Estamos de regreso y continuamos con la información nacional. Más de 300 familias están incomunicadas en Quiché, luego que un puente que les servía para trasladarse de sus comunidades a la cabecera municipal colapsar. Las torrenciales lluvias de las últimas horas en Quiché ocasionaron el colapso del puente Pacheja, ubicado en San Andrés, Sacabajá. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó que el río ubicado en la misma zona incrementó su caudal, colaborando al desgaste de la estructura y dejando a más de 3.000 familias aisladas de la cabecera municipal. De esta cifra, 350 están incomunicadas. En total, son 11 comunidades afectadas por el colapso del puente, además de cuatro viviendas con daño leve por inhumación, así como pérdidas en cultivos. Las autoridades municipales informaron que buscan una ruta alterna a esta zona, además de la habilitación de un albergue si es necesario. Gracias. Gracias. Gracias.